... Tenemos la comida, la moda, las playas y el buen tiempo. Deseamos que nuestro equipo, los Bafana Bafana, llegue lejos en el Mundial. Sudáfrica está lista para su Copa del Mundo, la primera en el continente africano. Casi la totalidad de los 2.800.000 entradas para los 64 partidos ya se ha vendido. La competición tendrá lugar en 10 estadios, 5 de los cuales son completamente nuevos, como el Moses Mavida de Durban, que posee un increíble teleférico para subir a lo más alto de su arco de 106 metros de altura. Ya lo han visitado miles de personas. No es solo un estadio para el deporte, es un icono. Como edificio es increíble, posee una estética sensacional. Tiene un componente para el turismo que ningún otro estadio atesora. Hasta la fecha, más de 70.000 personas se han subido al teleférico. Aproximadamente 110.000 turistas han visitado la instalación, ya sea para montar en el teleférico, para pasear por el arco del estadio o solamente de visita. Nos detenemos en Durban, donde se disputará un encuentro de semifinales para encontrarnos con una de las leyendas del fútbol sudafricano. Hoy en día es el entrenador de la Masulu, equipo finalista en la Copa de Sudáfrica. Pero Clive Barker es sobre todo el técnico que en 1996 dio a los Bafana Bafana su único título en la prestigiosa Copa de África de Naciones. Además consiguió para Sudáfrica la primera clasificación para un mundial en 1998. En estos momentos el gran ídolo en Sudáfrica es Messi. Es el número uno del mundo del fútbol. Y si lo piensas, Argentina ha exportado grandes futbolistas como Di Stéfano, Maradona y ahora Messi. En términos futbolísticos es un país maravilloso. A todas las superestrellas que vienen aquí les digo que las estábamos esperando. A todos los aficionados que tienen miedo de venir aquí les digo que vengan. Es un país maravilloso y va a ser el mejor mundial de la historia. La fiesta durará un año, perdón, un mes, pero continuará después. En cuanto a los sudafricanos, el objetivo de su técnico Carlos Alberto Parreira es el de comenzar con buen pie en el partido inaugural contra México. A la Clive Barker, el brasileño es un magnífico estratega. Está tratando de devolver la confianza al equipo jugando contra rivales a priori inferiores. Realmente confío en que ganaremos el primer partido, no tengo duda. Con 90.000 personas en el estadio, 48 millones de sudafricanos y la totalidad de África apoyando a Sudáfrica, seguramente México se preguntará si pueden vencer con todo lo que les está esperando fuera. Creo que Sudáfrica debería centrarse en ese partido. Antes del inicio de esta Copa del Mundo, los sudafricanos tenían en la retina el triunfo de su selección de rugby en el Mundial de 1995. Pero al igual que el defensa de la Mazzoulu, una joven estrella del fútbol de Sudáfrica, los sudafricanos saben que el evento es, ante todo, una gran oportunidad para vender al mundo su estilo de juego. Tenemos una forma específica de jugar al fútbol en este país. Tiene una apariencia parecida a la de los brasileños. Creo que en este Mundial muchos seleccionadores, ojeadores y un gran número de extranjeros lo verán. Visitarán los sitios donde aquí se juega al fútbol. Estoy seguro de que una vez que vean lo que está pasando en Sudáfrica, se involucrarán más en el país. Los sudafricanos debutarán en la Copa del Mundo contra México. Será el 11 de junio en el Soccer City de Johannesburgo. En su camino hacia los octavos de final se enfrentarán a Francia y a Uruguay. En realidad, no mucha gente cree que los Bafana Bafana puedan llegar muy lejos en esta competición. Pero 9 de cada 10 sudafricanos creen que este equipo es capaz de conseguir un verdadero milagro.